¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Company of Heroes y vamos a proceder a acabar, porque esto ya casi estaba. Os comento, si os acordáis, estábamos abordando esta zona. En el primer episodio hicimos todo esto, en el segundo pasamos la carretera e hicimos todo esto, y ahora en principio vamos a acabar y capturar o destruir o lo que hay que hacer, esto de aquí, que es como la central del enemigo, la colina 192, para controlar esta zona. Y luego nos faltaría hacer todo esto, esto de aquí, que es la zona donde murieron la otra compañía, la compañía Charlie, pero que como no podemos porque ya estamos muy para aquí, pues no vamos a hacerlo, ya está. Está muy lejos eso y me da pereza hacerlo, así que así se queda. Entonces estamos avanzando con el bicho este, el lanzallamas este, el Crocodile, para dar un poco de visto bueno por aquí. Lo que me preocupa son los morteros estos que han ido aquí a capturar esto y ahora se van a ir... Bueno, van a tener algunos problemas y estos tíos los han necesitado para ir capturando estas zonas. Si este tío puede ser, pues que no pasa, se queda aquí y va chafando matorrales, pero no pasa. Ah, sí, ahora si has pasado, pues vale. Entonces ahora el plan es, con este tío, abrir un agujero aquí, estos shellmans con pala se usaban para... Uy, la artillera, qué miedo. Uy, suerte que ya me voy. Pues podían destruir los arbustos estos, y con estos arbustos, pues básicamente podíamos pasar en un lugar donde no podíamos antes. Así que ahora vamos a cogernos todos los tanques. Cuando digo todos, todos los tanques. Estos tíos, mira, vamos a hacer una cosa, estos tíos que capturan esto... Vale, este aquí, este lo ponemos aquí. Vale, perfecto. Los ingenieros que vayan a capturar eso, y mientras tanto, con estos tres, vamos a ir avanzando por aquí. Ah, van a morir, estos van a morir. A ver si puedo llegar pronto. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Hay tanques? Hay un tanque aquí, está en el otro mapa. O sea, en la otra zona. No nos implica nada, vale, perfecto. Sí, sí, capturásemos esto, pero esto no vamos a llegar a capturarlo, o no tengo pensado hacer lo menos. Vale, esto ya está hecho. Crocodile va bastante bien para infantería, ya ves, chaval, con lanzallamas y todo. Mirad, como revienta a gente. ¡Aplastados, Crocodile! ¡Mátados a todos! ¡Claro que sí! Y ahora falta el tío este, que modesta más que... Que un grano en el culete. Y todavía me ha lanzado un disparo, tío. ¡Qué cabrón! ¿Pero cómo pueden ser tan cabrones? ¡Tú, y mis ingenieros! ¿Dónde cojones están? Han muerto, no me digas más. Han muerto mis ingenieros, joder. Ahora tenemos otros aquí. Venid vosotros al campo de batalla. Capturadme esto, va. Haced lo que queráis, pero capturadme eso. Y mis morteros, tío, han muerto. No, están aquí mis morteros. Están de puta madre. Vale, pues avanzad por aquí vosotros. Este tío que muera pronto. Por favor. Vale. Y ahora avancemos por aquí. Y estos señores ya casi estarán. O sea, será solamente avanzar... Y capturar la zona. Hostia puta. Puta artillería, tío. No sé de dónde me atacan. Pero os lo juro que la artillería esta es lo más jodido de toda la partida, ¿eh? Dios santo, qué pesados con la artillería de los... De las narices. Un animal. ¿Cómo no puedo pasar por aquí? No puedo subir, ¿no? No lo puedo subir aquí. Vale. Pues esto implica que ellos tampoco pueden bajar. Perfecto. Pues yo me pongo aquí a capturar esto. Esto vamos a usar los tanques para ir avanzando por aquí ahora. Porque tú también estás seleccionado. Vente aquí, hombre. Hay algo que no acabo de entender de los tanques, tío. Que no... Por aquí no puedo pasar, ¿verdad? O sí. A ver si puedo destruir esto. A ver, ay, ay. A ver tú por dónde... ¿Dónde me pasas? Hostia. 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 Es mi única salida, tío. O sea, es mi única salida, macho. Me han reventado uno. Y este no ataca con... Con de estos. Oh, qué putada, tío. ¿De dónde me ha salido este señor, tío? ¿Qué? Hostia está. Vente, 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 vente. Tú no puedes luchar contra él. Necesitamos un ser más normal. Hostia, puta. Ya bombardean esto también. Vale, ya está. Hostia, el Goliath. No. No, no podemos. No podemos solos. No podemos solos, tío. No podemos solos. No podemos solos. Que me ayuden. Que me ayuden. Mierda. Mierda. Me van a reventar dos tanques, al menos. Vale, tío. ¿Pero qué pasa con las artillerías? Todo el rato me lanzan artillerías, tío. Yo hago una vez cada mil millones de partidas y ellos miran esto. Hostia, qué rabia me da esto, eh. Os lo juro. A ver. Para ser mal, este se me ha hecho. Que es una que tenía en la cola. El chamanizo lo tenía en la cola. Y ahora ya, al destruirse ese que tenía destruido, pues se me ha creado. A ver. Bien. Esto bien. Vale, joder. Otro bicho raro. Me cago en la hostia. Vosotros sois comandos. Tenéis muchas fuerzas e historias. Podéis lidiar con él. Con ello. Tú vente por aquí. Me han destrociado. Otro. Vale, está. No sé cómo lo han hecho, pero me han sacado otro Sherman. Muy bien. Con la artillería, claro. Con que sí, ¿no? Otro más. Joder. Pero esto es un atraso, tío. Que no me estaban atacando hasta ahora, macho. ¿Qué está pasando? A ver. Ya lo tenía. Estaba aquí, tío. Era subir y destruir esto. O hacer lo que hubiera que hacer y ya está. Pero no. Y aquí ahora me recapturan una zona. Me cago en la hostia. Yo qué asco. Mira, ¿ves? ¡Otra vez! Pero ¿por qué me atacan tanto? ¿Qué les pasa, tío? No, no. Es que me revientan igual. O sea, no puedo quedarme quieto en un lugar para esperar mejor opciones o algo así. No, me va a matar el caíope. Hostia puta, tío. Tengo que estar muy al oro ahora de cuando vea aquí artillería o no. Muy al oro, ¿eh? Muy al oro. Por Dios. ¿Otra vez? Lo oyo, lo escucho, pero no veo explosiones ni nada. O sea, no veo la bengala típica que siempre te lanzan, tío. ¿Veis lo absurdo que es lo que está pasando? ¿Lo veis? ¿Lo entendéis lo absurdo que es lo que está pasando? Toma por saco. Mira lo que hago. Mira lo que hago. Venid aquí. Venid, venid. Vamos, vamos allá. Me da igual, tío. Me da igual todo. O sea, vamos a tomar por saco toda la misión y todo. Si no, ya iré haciendo tanques. Que los otros tanques vayan viviendo aquí, tío. Todos venid aquí. Venid todos aquí. Me cago en la hostia. Vaya muerto. No pasa nada. Venid. Insistid, insistid. Esto se gana insistiendo, tío. No hay más, macho. Tengo que capturarlo, ¿no? Tengo que capturarlo de los huevos. Bueno, si hacéis artillería, yo también quiero hacer artillería. ¿Qué os pensáis, hijo de puta? Cambio de plan. Espera, poneros aquí. He hecho el suicida porque me estaba... Estaba ya. Estaba hasta las... Hasta las narices, tío. Estaba de la gente esta. Qué asco, por favor. Qué asco, por Dios. Espérate, que el tío ese todavía está vivo. Vamos a llevar... No, está muerto ya. No, no, no. No le sigas. Vente aquí. Venid aquí. Ahora vamos a hacer una estrategia que se llama la estrategia Coman Conquer. ¿Vale? Vamos a marcarnos un Coman Conquer. Que consiste en... Aquí hay un tío ahora de repente, ¿no? Un tío que estaba aquí escondido y no lo había visto muy bien. Precioso. Vamos a hacer un Coman Conquer. Que es hacer un montón de unidades. O sea, todas las que pueda, básicamente. Haremos un montón de tanques. Hemos hecho también un par de comandos. Que son los que nos capturarán la zona final. ¿Vale? Al finalizar, pues... Al despejar la zona, pues nos haremos los comandos para capturarla. Y el resto de tanques, pues, van a ir ahí a reventar todo. Y ya está. ¿Puedes hacer más, no? Hacemos más, tío. Me da igual. Hacemos todos. Todos Shermans. Me da igual. Tengo mucha munición. El único problema es esto. Que... Que vamos a hacer un Strike Solan. Porque si no te van bombardeando... Es que te bombardean a tope, tío. Yo lo encuentro absurdo, tío. Absurdo. Te bombardean de tomar... O sea, ¿por qué? Porque... Porque sí. Porque lo dicen ellos. O sea, por nada más. Y lo encuentro un poco... Pues bueno. Digamos que no es muy correcto. Me van a ir capturando zonas. Me da igual, tío. Me da igual. ¿Cuánto tarda hacerse una mierda de estas? Tío, tarda bastante. Joder. A ver si tarda, tío. ¿Cuántos puedo hacer? ¿Dos? ¿Estos cuánto valían? ¿Ocho? ¿Ocho y ocho? Dieciséis. Son sesenta y cinco. ¿Qué puedo hacer? Otro más. Tres son... Puedo hacer tres. O sea, haré... Tendré seis Shermans en total. ¿Vale? Seis Shermans. Con seis Shermans tengo que reventarlos a todos. Y luego con el pequeño equipo de... De... De par de comandos de estos. Que son poderosos para... Para reventar un poco a cualquiera. De hecho, vamos a capturar esto, tío. No sé qué estoy haciendo aquí empanado y no capturo esto. Venga, va, chicos. No pasa nada, tío. Confíate en mí. Mi estrategia va a funcionar, tío. Siempre funcionan las mías. ¿Solo son así? Soy así, yo. Siempre funciona, yo. De hecho, espérate. Vamos a hacer... Creo que puedo hacer un crocodile. Sí, coño. Si va da igual, vale ocho puntos. Vamos a hacer un crocodile. Porque nos irá bien. O no puedo hacer un crocodile. ¿Le he contado rápido? Sí, sí, sí que puedo. Sí que puedo hacer un crocodile. Ahora esto es territorio de la compañía Eivor. Perfecto, tío. Así me gusta. Que marques aquí tus líneas. Tus fronteras. Puedo hacer... De disparos puedo hacer como... Cuatro disparos de obuses. Entonces dice uno por aquí. No sé exactamente por qué. Debí de hacer uno a donde estaba el cañón. Coño, ya empezamos, tío. ¡Guau, chaval! Eso ha sido muy espectacular. El problema es que nos han quitado como media vida. Había dos shermans, pero en fin. Ha sido muy espectacular. Esto ya compensa. Da igual su apoyo. Compensa el hecho de que sea espectacular. Venga, va. Crocodile, nos faltas tú. Que sí, hostia. No os rindáis. No os preocupéis. La moral siempre arriba, hombre. La moral arriba. Que me registren. Paciencia. Paciencia, chavales. Todo va a salir bien. Este ha sido mi error. Este ha sido mi error. Este ha sido mi error, sin duda, tío. ¿Por qué hice esto, tío? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Son 11 puntos. Con 11 puntos puedo hacerme otro tanque, tío. Que es mucho más práctico que esta mierda. Que a ver, no es una mierda. Funciona, pero no sé si me explico. ¿Qué queréis que os diga? Es de esa manera. Muy bien, chicos. ¿Cuánto consume esto? Entonces, vamos allá. Venga, Crocodile. Tú puedas hacer nuestros ojos. O casi. Tiene la voz del malo de los Simpsons, tío. De los que siempre quiere matar a Bart. En español, claro está. Si lo miráis en latino y tal, pues evidentemente no. Vamos, chicos. Yo quiero que vengáis aquí. Me da igual si vuela o no vuela la chatarra esta. Pero yo quiero que vengáis ahí. ¿Lo vais a hacer o qué? ¿Cómo lo veis esto? Mis ricos Shermans. Mi pequeño equipo, grupillo de Shermans. Si os se mantiene en movimiento no habrá problemas. El problema es cuando la cosa se lia. Tú vente a qué capturar de esta mierda. Ya me dirás. Puta mierda. ¿Para qué sirve? A ver, no puede ser que vayáis aquí descoordinosa. ¿Cómo cuando puedes subir por aquí? Un poco de sentido común. No nos vendría mal. Mira esto, tío. Viva la IA de los juegos de los RTS. Viva la IA. La IA es poderosa aquí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, señores. Asalto final. Esto es... ¿Y esto qué hace aquí? ¿En qué momento ha ido tan rápido? No sé, tío. Yo me... Estoy muy confuso. Vale. ¡Joder! Vamos, que es un señor. Vale, ya está. Bien. Ahora, ¿qué artillería ya? ¿Va a empezar la artillería o todavía no? Sí, sí, no, sí, no. ¿Cómo va esto? ¿Quién lo decide? Porque si es por azar ya podría haber empezado, ¿no? Digo yo. En fin. En fin. Sherman's. Accederad. Accederad. Porque tenéis que correr un poco, ¿eh? Aquí. Creo que... Ahí. Y vosotros a capturar. Venga, va. Venga, chicos. Recordad, ¿eh? Tenéis aquí obuses. Tenemos obuses. Coño. Vale, espérate. Y a que no haces nada tú, ataca esto un poco. Y a ver ya si eso, si destruyes algo. Sí, le das así por sin querer, queriendo. Hemos perdido esa posición. Me da igual. Vamos a ir por aquí con los comandos. Los comandos son los que tienen que capturar. Así que es importante tenerlos un poco... Como asegurados. Hostia santa. Vale, me da igual lo que hagáis. Mira, mira, mira. Mira la puta artillería. Como ya lanzan aquí sus mierdas. Qué hijos de puta, ¿eh? Y tardan cero coma, chaval. En reaccionar a los putos de esto. Algo comand conquer. Algo comand conquer. Vale, algo comand conquer. Pero avanzad un poco, tío. Para dejar de avanzar a los... Mira estos. ¿Qué hacen? ¿Qué haces? Es un arbusto. Los tanques destruyan árboles. ¿Qué haces tú aquí con un arbusto? ¿Qué os pasa, putos? Ahora no sabéis defenderos tanto, ¿eh? ¡Jos puta! Ahora tenéis problemas ahora. Ay, va, es que no me siento regular, hombre. Ja. ¿Dónde qué? Cabrones. Espérate. Hostia, un tanque. Pues no me esperaba un tanque aquí, la verdad. Yo soy sincero. Venga, artillería. Te quiero rápido. Te quiero rápido, artillería. No. Vale. Al menos son comandos, tío. Comandos son súper fuertes, tío. Que realmente lo he hecho bien también para llevar comandos en vez de ingenieros simples o historias, ¿sabes? Va, joder. Captura de esto de una vez por todas. Venga, va, chicos. ¿Qué está esto? Ya está. ¿Un disparo más? Vale. No, no. No está, ¿eh? Matadlo. Matadlo, tío, este. Y gatura de esto ahora. Mira, los tanques como me vienen. Han perdido dos, ¿eh? Hemos perdido a dos tanques, tío. No, a tres. No, sí, a dos. A dos tanques. Tres ahora. Hostia, pero enfócate, por favor. Enfócate. Que no sé. Venga, chicos. Este va a ser mi strike. Mi strike final. El buen strike. El buen strike. Ojetivo que han completado, señores. Dios, qué bueno ha sido ese disparo. Bueno, esta misión ha sido un poco compleja. Pero hemos conseguido ganar. Gracias al coraje y el valor y el amor al que hemos tenido en toda la batalla. Bueno, realmente no ha sido compleja. Pero de esas que son bastante larguillas. Eso sí. Y, pues eso. No mucho más. Hasta aquí, pues, los objetivos primarios. Este ha sido bastante corto, por cierto, de vídeo. Comparando con otros. Podría haber hecho esto distinto, pero en fin. A todo, la colina. El objetivo de los secundarios fue destruir la de esta de artillería también. Aunque nos iban bombardeando al final igualmente. Aún habiendo sido destruida la artillería. Pero, en fin. Cosas que pasan. Cosas de guión. Y la medalla de soldado, que es imposible conseguirla. En 50 minutos hacer esto. Pues tienes que ir muy a pique y saber todo mucho. Así que no va a ser posible. Y dicho esto, pues, hasta aquí nos despedimos. Y nos vemos. Vale. Hasta la próxima.